Tu me tienes tan embrujado con tus caricias Tu me tienes ilusionado y enamorado Cuando salgo todo corriendo, todo es deprisa Porque quiero en cada momento estar a tu lado Pero por nada del mundo me quites respiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor Pero por nada del mundo me quites respiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor Tu me tienes un besito a papá con esta boquita colorada Y quien dice que no quiere más Con esta boquita colorada Ella siempre me viene a buscar Con esta boquita colorada Me dice papacito vete acá Con esta boquita colorada Que te llamo que tu me buscas, eso es muy bueno Tanto tu como yo sentimos felicidad Y sabemos por qué motivo es que no queremos Que te sientes con muchas ganas, yo mucho más Pero por nada del mundo me quites respiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor Pero por nada del mundo me queme tu calor Pero por nada del mundo me quites respiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor Y tu me tienes un besito a papá Con esta boquita colorada Y quien dice que no quiere más Con esta boquita colorada Que ella siempre me viene a buscar Con esta boquita colorada Me dice papacito vete acá Con esta boquita colorada Y mi nera quien te besó A la orilla del palizal Y mi nera quien te besó A la orilla del palizal Si tu papá tuvo la culpa Tu mamá tuvo mucho más Si tu papá tuvo la culpa Tu mamá tuvo mucho más Ay, a la orilla del palizal Ay, a la orilla del palizal Ay, a mi amor, a la boquita del palizal Ay, a la orilla del palizal Esa es la rica Dime nera quien te besó A la orilla del palizal Dime nera quien te besó A la orilla del palizal Si tu mamá tuvo la culpa Tu papá tuvo mucho más Si tu papá tuvo la culpa Tu mamá tuvo mucho más Ay, a la orilla del palizal Ay, a la orilla del palizal Muévete, cózale Sabroso, sabroso Y esa guitarra ¡Llora, guisarra! ¡Dale, llora, llora! ¡Eh, eh, eh! ¡Dale, soy de la guisarra! ¡Eh, eh, 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 eh! Si tu papá tuvo la culpa, tu mamá tuvo mucho más ¡Ay, a la orilla del palizal! ¡Ay, a la orilla del palizal! Ahí viene una mujer caminando y se mira que trae mucho movimiento Yo veo que ella mueve la cadera y el corazón se la pone contento Yo veo que ella mueve la cadera y el corazón se pone contento Es con Moni Ambera, es con Moni Ambera, es con Moni Ambera Es con Moni Ambera, es con Moni Ambera, es con Moni Ambera Y ella lo baila así, 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 así ¡Ven, va allá! Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento Yo quiero que ella mueve la cadera, mi corazón se pone contento Yo quiero que ella mueve la cadera, mi corazón se pone contento Es su mambera, es su mambera, es su mambera a su mujer es su mambera Es su mambera, es su mambera, es su mambera a su mujer es su mambera Dando la vuelticita, la vuelticita Vuelta, vueltas, 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 vueltas A ver, mañana Que se duele, se duele, se duele Que se duele, se duele Y ese es L media y Franklin Y sigue esa mujer caminando Caminando justo rico movimiento Y sigue esa mujer caminando Caminando justo rico movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se pone contento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se pone contento Es copiambera, es copiambera Es copiambera esa mujer es copiambera Es copiambera esa mujer es copiambera ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!